Uno de los deportes que se pueden practicar en San Roque es nuestra razón número 7, el polo. Y no hablamos de un helado de nieve, sino de un deporte más propio de la cultura británica. San Roque cuenta con uno de los clubes de polo más importantes de Europa. Es una referencia internacional de imagen, de promoción y va siempre ligada a esa imagen que tiene Soto Grande y San Roque de turismo de calidad y en el fondo de turismo de élite. ¿Y qué le aporta el polo a San Roque? Es decir, el polo es un deporte que crea riqueza allá donde se asienta, porque asienta turismo de calidad, patrones que tienen también su actividad, sus fincas, sus canchas, sus cuadras, en definitiva su vida alrededor del polo. Y luego hay una aportación también importantísima en imagen a la zona de élite. A ver, ¿cómo se juega? Bueno, el polo, como podéis ver aquí detrás mío, son dos equipos de cuatro jugadores. Consiste en meter lo que se llama la bocha, que es una pelota por la portería. No importa la altura, siempre que esté dentro de las dos barras. Se juegan seis tiempos de siete minutos, de tiempo real. Y bueno, al final es el que más goles marca. Parece difícil, ¿no? Bueno, a propósito hay que saber juntar muy bien a caballo. Y a partir de ahí, tener una cierta habilidad, practicar mucho y dar clases. Pero no es tan complicado como parece cuando uno lo ve, ¿no? Es, digo, la condición fundamental es tener un dominio importante del caballo, porque el caballo tiene que ser casi una prolongación en el jinete, ¿no? Habrá que empezar por aprender a montar a caballo. ¿Me prestáis alguno?